Hola a todos de nuevo aquí en Youtube para Torpes Bueno pues como vamos a seguir un poquito con la sesión de drones hoy quería enseñaros una página donde podéis hacer todos los tests que queráis y os puedo decir que funcionan porque yo los he hecho justo antes de cuando yo me examiné y prácticamente son las mismas preguntas Bueno pues simplemente os venís aquí, os dejo la página, la tenéis aquí arriba os la dejaré en la descripción y os venís aquí a buscar tests pues yo por ejemplo he puesto a esa pues podéis poner UAS por ejemplo le dais a buscar y aquí tenéis, perdón, UAS A1 para especificar que es el de drones pues por ejemplo aquí tenéis unos pocos de exámenes bueno y como funciona esto pues le dais aquí a test de piloto os sale el test y aquí abajo un poquito del temario aquí lo tenéis vamos a cerrar la publicidad y vamos a hacer uno así en forma rápida sin complicaros mucho para que veáis como es vamos a fallar preguntas a postas vamos a hacer una poca de cosas para que veáis bueno le damos a realizar test y empieza la pregunta cuál de las afirmaciones es correcta pues el reglamento de ejecución contiene bueno no nos vamos a parar a leerlo simplemente le damos, le damos a contestar o posponer o no contestar si queremos parar y nos sale la pregunta que era la buena bueno pues ya sabéis que os tenéis que aprender que esto es lo que os va a salir si nos vamos al siguiente pues antes de realizar una operación en la categoría cubierta se requiere una evaluación de riesgo obtener cualificaciones de piloto a distancia certificación de la aeronave no tripulada la autorización operacional bueno pues simplemente le dais a la que vosotros creáis que es yo voy a seguir señalando rápido porque no me quiero parar mucho en el vídeo por el país es una aplicable a disposición del reglamento de la Unión Europea 97 España, Portugal, Francia y Alemania solo en España en los estados miembros de la ESA bueno este es el estados miembros de la ESA si la contestaríamos ah no, solo en España hostia que cagada claro el 2.91.97 pues esta vez la he cagado bueno seguimos bueno el caso es que en caso de un autogiro le vamos a poner guiñada esta la hemos acertado puede aprender a un piloto a distancia bueno el caso es que aquí si le dais y veis a ninguna sin contestar os marca directamente la que es bueno pues es cuestión de que os aprendáis todas las preguntas vamos a seguir fallando vamos a seguir quiero terminar el test las 40 vamos a ver si terminamos para que veáis el final del test bueno aquí nos suene que ha obtenido una puntuación de 1 es decir que solo hemos acertado 1 porcentaje de respuesta del 3% lo que hemos tardado y se nos considera no acto vale pues aquí nos podíamos imprimir un justificante repetirlo lo que quisiéramos bueno pues también tenemos si nos ponemos si nos ponemos a buscar y buscamos drones tenemos todos los test para el STS pues lo mismo si os queréis sacar el STS a 2 STS 4, 5 aquí tenéis 16 test para el STS sería el mismo sistema le damos aquí realizar test y exactamente lo mismo le damos la publicidad ahí iremos contestando coño mira un alboleo ahí exactamente el mismo sistema si veis lo podemos posponer las preguntas para que nos las pida después si las posponemos podemos seguir hasta las 30 preguntas vale y nos dice lo mismo por lo que hemos acertado lo que no y tal pero los test son el STS yo no lo he hecho pero el A1 y el A2 sí y son los mismos que han las mismas preguntas que han entrado en esa así que con hacer los test y que no falléis y lo sepáis de memoria cuando tengáis todos los test que os salgan bien hacer el examen que aprobáis seguro porque yo he aprobado lo mismo aquí debajo en el tenéis el temario de en cada test os pone el temario debajo que entraría en en cada test bueno pues lo dicho os voy a dejar la descripción la página que la tenéis aquí os la voy a dejar en la descripción y nada espero que os haya sido útil y aprovechéis y que tengáis suerte en el examen venga hasta luego la descripción